Buenas tardes, buenas noches o buen día, depende en qué momento estén viendo esta entrevista. En este caso vamos con Noe Gibeli, ella es la directora de la agencia NOVA de Córdoba, que es una de las más importantes de la provincia en información y entrevistas, y también es conductora de radio y televisión, ¿cierto Noe? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás Matías? Primero que nada, muchas gracias, es un honor para mí estar acá con vos, que es un periodista que quiero, admiro mucho tanto en lo profesional como en lo personal. Sí, estamos conduciendo, gracias a Dios, un programa de la misma agencia NOVA todos los días, por Instagram Live, y después el programa Nenny Gibeli que sale para Miami en la cadena Rojo Televisión de los Estados Unidos por el canal de las Naciones Unidas, y después en repetidoras como la radio de Enrique Llamas de Madariaga en Punta del Este. Así que sale como para todos lados. La verdad que sí. Y vamos a empezar por el principio, ¿no? ¿Cómo fue que arrancaste en los medios y qué te llamó la atención, no? Bueno, vos sabés que hace como unos tres años me ofrecen, yo vengo ya haciendo muchas cosas hace muchos años, tuve un momento de hacer radio en la TKM hace muchos años también. A los ocho años tuve mi primer programa de radio acá en Córdoba en los veranos, siendo en Maya y Ojotas, siempre lo cuento porque es algo brutal. Yo iba caminando con mi mamá por la peatonal de Villa del Dique, que es un municipio de la provincia de Córdoba, y empecé a ver que había parlantes y salía una voz hermosa de ahí. Y le dije a mamá, yo quiero hacer eso, ¿no? Son muy chiquita, qué sé yo. Y un día anunciaron un concurso, pinché tanto que me llevaron y empecé a hacer radio, tenía un programa que se llamaba De Aquí, De Allá, que lo continué durante tres años. Tres veranos, a los nueve, diez y once, estuve transmitiendo con un operador aprendiendo el oficio de muy chica. Muy chiquita era, sí. Muy chiquita, pero ella era amiga de todo el mundo, vos no sabés cómo manejaba. Me traían tortas las señoras, porque les daba ternura. Leía cosas, me compraba mis revistas, viste que en el verano te dan tu platita, cada uno de mis hermanos se compraba su cosa y yo me compraba las revistas, las leía y las comentaba en el programa. Así, ¿no? Muy actriz desde chiquita, por decirte. Y en este caso, yo empiezo nuevamente, luego de haber estudiado la carrera de guión, seguramente lo vamos a hablar, me llaman de la revista George, una revista que sale en Punta del Este, y me ofrecen trabajar primero como redactora. En el área del reinado, hablar, viste, de los reyes, de las princesas. Y bueno, empecé a hacerlo con mucha alegría, y al poco tiempo, ponele que dos meses, me habían nombrado directora de la revista. Ahí llega Nova a proponerme arrancar de vuelta como redactora desde Córdoba, y fue una corazonada, porque en esa revista yo trabajaba para un público muy chiquito, para un público de un gran poder adquisitivo, esta es una revista que viste muy elite, y Nova era el pueblo, Nova era todos. Y sentí que aunque tuviese que empezar de nuevo, era mi lugar, y así fue. Y arranqué como redactora. Genial. Y lo de TKM, que eso fue en Buenos Aires, ¿estuviste viviendo en Buenos Aires vos un tiempo? Yo viví toda, yo no soy nacida en Córdoba, pero viví toda mi vida en Buenos Aires. Crecí, estudié, me realicé, toda mi profesión tuvo lugar en esa ciudad, y hace unos muy pocos años que volví a Córdoba. Pero me siento de allá, mi hijo nació en Buenos Aires, así que bueno, es como que sí, si me preguntás, soy un poquito más de allá. Ajá, y la propuesta de TKM fue casi el primer medio importante, ¿cómo te echó esa propuesta? Mirá, fue una propuesta para trabajar con actores, estaba en ese momento Anita Martínez y Fabián Llanola, haciendo el programa que se llamaba Feos pero Limpitas. Ah, me acuerdo, sí. Sí, Maritza Abrey, grandes, grandes colegas, y bueno, tuve mi participación y fue otra aventura de estas que de toda la vida, mirá Martí, yo vengo de una familia que es hermosa, a los que quiero siempre mucho, pero muy estructurada. Y yo nací así, nací desestructurada y aventurera, y nací libre dentro de, pensar que yo soy la única hija mujer, tengo todos hermanos varones, entonces no tenía que ser maestra jardinera, tenía que casarme, qué sé yo, otro perfil se esperaba un poco de mí, y hoy estamos todos familiarmente también muy felices de que yo fuese de esta manera y me permitiera todo. Genial, y el tema de la, puntualmente, volviendo a la propuesta de NOVA, vos entraste como redactora y después te dieron el, o sea, escalaste a ser directora, ¿cómo fue ese paso de ser una redactora a manejar periodistas y un grupo de trabajo? Mirá, fue una maravilla, porque yo pensé como redactora, NOVA Córdoba no existía, esto es algo que la gente no sabe y está muy buena la pregunta, NOVA Córdoba nace conmigo, junto a Mario Casalongue fundamos NOVA, y a todo el equipo hermoso y familiar de colegas, fundamos NOVA Córdoba, fundamos juntos NOVA Córdoba, conmigo como directora, lo cual es un desafío enorme, la gente por ahí, siempre digo, no sabe el trabajo que hay detrás de esto, ¿no? De animarse primero la empresa, apostar con Mario, que es un crack, apostar a llegar a un lugar ya prácticamente tomado, a un mercado saturado de noticias, y arrancar, viste, en la aventura de posicionarnos, y hoy estamos muy bien, tenemos muchas lecturas, tenemos mucha demanda, además hacemos un periodista, un periodismo jugado, yo, por mi forma de ser, y porque como digo, siempre soy auténtica conmigo, hago espectáculos, y es donde yo vibro lindo, pero tengo periodistas compañeros, porque siento que somos un equipo, que toda la magia radica en el equipo, no hay una persona, viste, que es importante, sino que no hay uno sin otro, y hacen periodismo político, periodismo de investigación, se meten en el barro, la verdad que estoy muy contenta con eso. Sí, está bastante bueno, y también conviene explicarle un poco a la gente que esta agencia NOVA también está en Buenos Aires, y en cada provincia tiene un representante, digamos, ¿no? Más o menos así, ¿me habías contado? Claro, en las provincias en donde tenemos presencia, cada agencia de la provincia tiene su director, sus periodistas, y a la vez estamos en todas las provincias, en las que tenemos presencia, en Buenos Aires, y en toda Latinoamérica. Tenemos 10 países en los que salimos todos los días. Sí, tengo una pregunta, esta te da gana de hacértela, pero que te dije, traía a preguntar en la entrevista en vivo, a ver si te animás. Aparte del espectáculo, sale como mucha chica desnuda y eso, ¿tú te alguna vez algún problema o algo? Porque es muy jugado, como decís vos, me vas a acordar tipo de los 90, los 2000, antes de la corrección política. ¿Cómo ya se adelanta esa parte? ¿Si tú te alguna crítica? ¿Y cómo es el tema de la corrección política por otra parte? Mira, el tema de las chicas, que está lleno de chicas lindas, que están muy abiertos, somos muy respetuosos, ¿no? Yo considero a cada una de esas una colega, tenemos cada uno la libertad de elegir la profesión como queremos, cada uno transita esto como quiere, como le gusta, con su gusto, por ahí no es mi gusto lo que se refleja, pero yo creo que hay que ser un poco más honestos, y no caretas, y saber que hay mucho hombre que consume, mucho hombre, mucha chica, mucho de todo que consume, este tipo de material existe, y es una manera de ganarse la vida, y son todas muy lindas, tienen mucho que mostrar. Obvio, pero Teo, ¿nunca te llevás algún mensaje privado de algún representante? Porque publicás generalmente fotos viejas, de otra etapa de las chicas, ¿te llevás algún comentario que bajes material o algo? No, no, vos sabés que, por el contrario, nos pasa que por ahí me llega algún mensaje que dice, más que nada, gracias por acordarse de mí, me sirvió un montón, porque bueno, todo está siempre como hablado un poquito antes, no es mucho el estilo de la puñalada trapera, más bien se consensúa un poco antes de sacarlo. Igual esas notas las hacen otros chicos, pero bueno... Vos como directora te preguntas, sos un poco responsable por eso. Claro, pero mirá, si la persona está... Bueno, justamente ayer tocábamos este tema, si la persona está habilita a la nota y está de acuerdo, a mí me parece bien. Ayer hablábamos un poco porque, bueno, debés haber una movida muy fuerte con el tema de la canción de la China Suárez, en donde, bueno, evaluamos, viste, el tema del periodismo responsable, de no destrozar personas. Esto yo entiendo que cuanto más conocidos nos hacemos, esto suele ser como una picadora de carne, pero todo tiene un límite. Yo en general hago espectáculos sin meterme en la vida privada de la gente y coordino la nota y mi lugar es un lugar agradable donde el artista se va súper agradecido, porque bueno, vos sabés que estudié también, le cuento a la gente publicidad, entonces mi estilo periodístico tiene mucho de publicitario y con un título sabemos que podemos cambiar rotundamente la mirada. Entonces yo trato de ser muy publicista cuando escribo. Es importante hacer un periodismo responsable donde la persona se sienta a gusto, no agredida, cuidada, viste. Tiene que haber un código. Yo entiendo, como te decía hace un rato, que esto es como una picadora de carne. Pero tratemos de ser... Me gusta la frase esa que dice que cada persona que nos encontramos está librando una batalla de la que no sabemos nada. Tenemos que ser amables siempre. Es verdad. Igual cabe declarar al público que son fotos eróticas o sensuales. No son explícitas porque eso no está permitido. O capaz que sí, pero para el portal sería un poco malo. Me parece. Son fotos, no pornográficas, son fotos tipo sexy con gente, bueno, con chicas así desnudas, pero siempre muy sensual siempre. ¿Sabes de qué me hacen acordar? A mí, ¿te acordás la hiperhumor? Ese tipo de... All very for sale. Tienen como una estética... Sí. A mí, en mi época, tengo 39, me vas a acordar de la revista tipo hombre, tipo Maxine, por ahí va, me parece. Sí, esa onda. Vas por ahí, o sea. O si vos ves los archivos, tienen mucho de esto que te digo, esas cosas como muy de antes, de la hiperhumor, que era la mujer con toda la cosa, la época de Clemente, sí. Estaba bueno. Escúchame, bueno, esto quedaba en la segunda parte de la pregunta. Vos cómo ves el tema de la corrección política en los medios, ¿no? Porque lo que vos harías capaz te puede llegar a cancelar o decir, no, mirá este material. Vos cómo lo ves como directora y también como consumidora, también me interesa, ¿no? Porque todos consumimos medios también. Sí. Bueno, yo... Les quivo un poco a lo que tiene que ver con política. ¿Por qué? Porque creo que hay gente muy capacitada, en el caso de Agencia Nova, hay periodistas muy capacitados para hacer política. Y a mí me parece que a veces, en esta carrera de querer abarcar todo, a veces nos olvidamos de que hay que saber cuál es el fuerte de uno. No puede ser que por ser periodista puedas hacer todo o quieras hacer todo. Yo, cuando se trata de un tema puntual, sé cuáles son mis virtudes y en qué puedo no ser tan buena. Y está bueno admitirlo y verse a uno mismo y decir, no, mirá, para esto hay tal colega que también vos viste cómo es el periodismo, tenés el sabueso, el tipo que va a la calle, que se mete en los lugares, que se mete a investigar y le gusta eso, o tenés el tipo más de escritorio, o el que tiene una hipersensibilidad que lo conecta hacia otro lugar, que a mí, por ejemplo, tengo colegas, le mando un beso muy grande a Ulises, un gran periodista de Agencia Nova, con el que hablábamos la otra vez, y me dice, ¿cómo podés hacer espectáculos? Porque, claro, él hace política, y para él, todo el tema de los artistas, de salí bien, salí mal, tachame, salí mal, y todo este mimo que requieren los artistas se lo agota. Y yo no me imagino, por ejemplo, haciendo lo que él hace. Agencia Nova es muy jugada, Agencia Nova es muy jugada en cuanto a su bajada política, pero mirá, te voy a decir una cosa que es maravillosa, y que yo lo valoro por sobre todas las cosas, y es la libertad para trabajar. La agencia tiene una postura firme, pero dentro de la agencia tenemos periodistas que tienen su mentalidad, su pensamiento, Agencia Nova, por decirte, está en contra del aborto. Sin embargo, yo tengo muchos compañeros que están a favor, que lo dicen, hay una libertad para trabajar, ¿Entendés? No quiere decir que porque vos pertenezcas a este medio, tengas que pensar como el medio. Que en la mayoría de los casos, si vos pensás por el contrario, te dicen, bueno, mirá, acá está la boca, no, acá vos, podés ser vos. Y creo que un ejemplo, porque, viste, es muy fácil decir, pero en el ejemplo del hacer, yo soy directora de esta agencia, y tengo tal libertad, Matías, para trabajar, que cuando me nombran directora, yo pregunto, acostumbrada a laburar en el sistema, qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Claro. Porque, teniendo en cuenta eso, era la decisión que iba a tomar. Y me dicen, podés hacer lo que quieras. Y eso, a través de los años, es verdad. Porque, fíjate que yo, tengo un emprendedor, soy muy querida por el público, tengo muchísimo público, nunca me imaginé recibir diariamente tanto, tanto apoyo de la gente. Mirá, yo subo una historia en Instagram o hago un programa y llueve en los comentarios, es algo muy fuerte. Sí, es verdad. Es fuerte. Tiene mucha presencia en medio, es verdad eso, sí, sí. mucho cariño. Vos ves incluso, en lo que es redes sociales, por un lado, por el otro, lo que son las lecturas de mis notas. Tienen muchas, muchas lecturas. Los programas que hago por los canales. Por live, sí, tienen muchas reproducciones. A veces, tenés un promedio de 5.000 visitas, que es mucho. Sí, y las reproducciones de los programas, ahora frené un poco, porque bueno, estamos de vacaciones y con los niños y demás, pero yo he llegado a tener una bestialidad por decirte, 50.000, 200.000, o sea, son números impresionantes. Mínimamente, tenés 5.000, mínimamente, por decirte, un promedio que apenas sale tenés 5.000, después se dispara todo, obvio. Claro, la verdad que sí, y bueno, como usted decía, por ahí te dicen, sí, puedes hacer lo que quieras, pero en este caso, vamos a ejemplos muy, puntuales. Sí, gané. Un emprendedor hace ropa interior y me la manda. Yo he trabajado de muy chica como modelo, soy más grande ahora, la mujer sigue creciendo, sigue viviendo sus etapas, gracias a Dios, el cuerpo, mis hábitos acompañan la situación, me mandan ropa interior y yo la muestro con mi equipo, hacemos las fotos y yo salgo en otro lado y te pueden decir, no, mirá, si soy directora, por favor, ponete una camisa con un moño hasta acá y no lo hagas. Yo lo hago siempre con mi estética, respetando un montón de patrones. A la vez, suponte, me llaman para hacer un programa de afuera, lo hago, me llaman para hacer una canción con un músico y canto, entonces, bueno, me permite este trabajo tener esa libertad que es muy enriquecedor para mí como persona. Obvio, pero entonces, la corrección política, vos cómo la ves en tu portal y en tu carrera tenés la libertad que vos querés y necesitás que está perfecto, pero viste los medios de comunicación que están todos medios algodonados, ¿cómo lo ves eso como consumidor ahora? Viste que se cierra mucho la boca, hay temas que no se puede hablar, no se puede hacer chistes, ¿cómo ves eso? Yo creo que hay un mercado, yo eso lo veo como publicista, yo creo que hoy por hoy los medios de comunicación son, abarcan mercados, están segmentados, si vos pensás estás a favor del oficialismo, vas y consumís los medios que te van a vender eso, si vos estás totalmente en contra, vas, prendes la tele, abrís una red social, lo que vos quieras, hay como para todos los gustos, no quiere decir que el periodista apague la cámara y piense de esa forma, yo entiendo que hay, ¿sabés qué siento, Matías? Decime. Que la política en los medios hoy es un gran show, y que los periodistas han sabido adaptarte a esta nueva movida, y son grandes, grandes actores, yo te juro que veo unas puestas en escena que son de Hollywood, y está bien, bueno, la cosa va cambiando, y el periodista es una persona que tiene que tener muchos trabajos para poder vivir, tiene que laburar mucho más de lo que la gente piensa, no tiene horarios, somos personas que a las cuatro de la mañana nos necesitan, ahí estamos, el último momento está siempre dentro de la vida de uno, entonces a mí me parece que hoy tiene mucho romance, ¿viste? En medio de comunicación en relación a la política. Tiene, tiene un romance de amor-odio, ¿viste? Porque es como que el político necesita difundir sus actos a través de una conferencia de prensa, y estamos nosotros o escribiendo o tomando nota, ¿no? O mismo entrevistando ahí en el lugar. Claro, sí, y después, bueno, qué sé yo, la bajada depende del medio en el que trabajes, y la gente consume según su gusto, y está todo muy segmentado, yo lo veo como un mercado donde hay oferta para todos. Es verdad, es verdad, hay oferta para todos, y como decimos, cada uno elige qué medio mirar también, porque acá en Buenos Aires se nota mucho, igual Córdoba también es una plaza fuerte en periodismo, y en periodistas, ¿no? Viste que en Buenos Aires Córdoba son como los dos polos casi, ¿no? Córdoba como el interior y Buenos Aires como el centro, ¿no? Pero es así, pero es como que cada uno, cada medio tiene sus periodistas y su bajadería, ¿no? Que a la vez puede ser fuerte, a la vez puede ser positivo, depende para quién lo mire, ¿no? Y sí, pero bueno, yo creo que la manera de no pelearse con eso es verlo como en algún punto un gran show. Es una especie de gran show que se necesitan mutuamente. ¿Hace cuánto vos que sos la directora de NOVA? Eso no te lo pregunte. ¿Cuántos son? Tres años, más o menos tres años ya. ¿no? Un poquito, digamos. Sí, poco, poco, arranqué como redactora y por eso te digo, nació conmigo. Sí, la verdad que está bastante buena. Una de las preguntas siempre que me gusta hacer es, en el periodismo, gracias al periodismo, ¿no? ¿A qué lugar llegaste que no lo pudiste creer? ¿No? Ay, son tantos, es tan infinito, yo estoy muy enamorada de la profesión. Una de las cosas más hermosas que me pasó fue conducir todo un año para Netflix España entrevistando artistas súper importantes de la serie El Inocente, protagonizada por Mario Casas por Coronado Audia Garrido gente muy grosa y mirá qué cosa loca esta de estarlos entrevistando como periodistas siendo actriz ¿entendés? Cuando vos decís mirá cómo puede ser que por medio de este puente maravilloso que nos acerca a la gente que para mí es un puente de servicio que no hay que olvidarlo termino encontrándome cara a cara con aquellas personas que llevan el teatro a su punto máximo de explosión eso por ejemplo me pasó entrevistar a Marco de la O que es un artista de Hollywood que hizo del Chapo Guzmán poderle preguntar yo vi la serie y poderle preguntar cómo fue una escena cómo fue la otra el periodismo me ha llevado a tener contacto con artistas internacionales vos viste que las notas a veces salen a veces no pero uno toma contacto con el artista me ha pasado de hablar por ejemplo con Diego Boneta que es el de Luis Miguel esa sí la vi esa sí esa sí la vi sí grosísimo muy cálido muy cálido ¿no? Boneta muy cálido con el primer me imaginaba entonces viste me ha pasado por ejemplo tener contacto con Yatra con Yatra sí sí mirá el rey que me mande saludos la chica de uno de los videoclips de hace poquito otra cosa que me pasó fue conocer a Tini desde chiquita por ejemplo soy fan absoluta de Tini Tini lo conozco al papá qué sé yo y ver toda su explosión y poder disfrutar de viste de una ida y vuelta de información en lo privado pero que vos decís en la vida hubiese pasado esto y también otra de las cosas que es muy linda del periodismo es que reactivó toda la parte mía como autora de canciones que es algo que hago desde hace mucho pero claro ahora tener contacto con gente mucho más impresionante me pongo a escribir para otro tipo de artistas viste genial me gustaría hacer un poco de tu formación actriz periodista contar un poco dónde estudiaste y cómo llevaste la parte artística que siempre me interesa mucho la gente que entrevista es la parte de su formación porque es clave para estar en la actualidad ¿no? sí olvidate bueno yo creo primero que nada creo que una de las cosas que a mí por lo menos me ilustra el hecho es el hecho de ser inquieta y de haberme permitido transitar desde el estudio por varios lugares arrancando por yo empecé desde muy chiquita mi primer profesor de teatro que se está viendo lo sé a ver es Marta López Pardo yo arranqué a los 13 años a estudiar teatro era la hermana de Carlin en Amigos son los amigos ¿vos? así que imagínate sí esa fue mi primera yo era muy chico claro no me acuerdo tanto igual bueno Amigos son los amigos que era Pablo Rago sí Carlín Calvo Cris Morena sí que era la novia de Carlin claro personas que han marcado mi vida Marta López Pardo era la hermana de Carlin que lo cubría mirá vos sí entonces ahí arranqué en la casa Pedro Rivera de Belgrano estudiando a los 13 años después llegó el conservatorio que hoy se llama Yuna es conocido Yuna es reconocido muy difícil ingresar viste rinden 2.000 personas entran 20 y después a medida que sigue la carrera que es una carrera de 4 años se filtra viste van quedando afuera la verdad como en toda profesión sabemos es así sí viste la fake fama sí es como es así viste vas estudiando de todo porque la formación es de actriz en comedia musical entonces arranca así después estudiando publicidad ahí estuve periodismo después tuve la posibilidad de estudiar guión que es una carrera maravillosa porque corta pero muy clave porque ahí pude a mí que siempre me gustó escribir pude entender la diferencia de formatos a la hora de hacer una obra vos la podés hacer con formato teatral televisivo trabajé en cine tuve la posibilidad de trabajar con Pino Solanas en cine la verdad que siempre he estado en mucho mucho movimiento viste también me dediqué mucho al teatro infantil con Hugo Midón trabajé muchísimo haciendo comedias musicales para niños la verdad que la otra vez un amigo el año pasado falleció un director muy querido Carlos Bachi Carlos Bachi íntimo amigo de Nito Artaza el último trabajo que hizo fue llevar a estábamos en pandemia y llegó a crear la rural en auto para que pudiéramos ver shows de calidad donde tuvo a Nito Artaza Cecilia Milona gente impresionante bueno Carlos me dirigió en una obra en donde yo actué con el Tano Rani que se llama Taxi esa fue como una de las cosas más increíbles porque poder aprender de semejantes monstruos siempre a mí me me da mucha ilusión y bueno y no abandono vos sabés que me siento muy enamorada del periodismo me da ¿sabés qué Mati? me relajo porque cuando vos estás como actriz con un personaje puesto tenés una responsabilidad de estar impecable acordarte me gusta mucho esto del periodismo porque hoy por ahí en espectáculos conecto mucho a las personas con sus sueños y me siento una contadora de buenas noticias qué bueno eso no, escúchame dos cosas ¿te acordás entonces este periodismo y guión que esa parte me interesa? Periodismo tuve en la Universidad de Palermo y guión en San Antonio de los Pobres y periodismo súper intensivo con gente de todo el mundo sí y hasta qué año llegaste en periodismo son tres años en su tecnicatura vos hasta qué año llegaste en periodismo en Universidad de Palermo hacía la carrera de publicidad en paralelo y la de periodismo yo no la terminé hice dos años o sea que de periodismo y publicidad hiciste dos años no, no publicidad toda y periodismo dos años te faltó uno te faltó el último año que es donde se hace más entrevistas donde se pone en práctica casi todo lo que sabes creo que lo estabas haciendo en el portal básicamente ¿no? pero el tercer año es más claro con oficio en ese momento en ese momento yo tomé la decisión de casar y por el trabajo de la persona con la que me casé tenía que mudarme al interior no a Córdoba entonces bueno la decisión fue no, está bien igual tranqui porque en el tercer año te haces la tesis te haces más prácticas en radio y televisión y análisis de la actualidad y no pasas más que por eso pero hasta vos terminás yo para tener mi título porque yo quise terminarlo claro porque como decimos es un oficio en realidad o sea esto se va haciendo es como seguir viviendo en realidad siendo periodista no es que nunca te recibís en realidad si tengo el título se me lo piden en algún medio está el título con analítico con todas las notas pero si vos capaz que no tenés mucha práctica o no salís frente a cámara frente a un micrófono si vos no se dan cuenta del toque me parece que el título ahí queda como un adorno pero yo lo hice porque por tema personal mío pero vos te das cuenta quién sirve y quién no sirve casi en este medio muy particular digamos si mirá yo siempre digo que me pasó hace un año que mis colegas los colegas con los que trabajo que son periodistas que tienen mucho oficio mucha calle y hace muchos años me llamaron para proponerme viste participar en Aftra y yo le digo ¿cómo puede ser? bueno el director es Cacho Rubio que lo quiero muchísimo pero chicos y ahí me explicaban viste que por ejemplo Marcelo Longobardi no terminó de estudiar la carrera hay grandes periodistas que trabajan en el medio que se han hecho en la calle son casos y casos es muy importante terminar todo pero en este caso a mí la vida me sorprendió yo nunca me imaginé que iba a encontrar en el periodismo esto que me encontré olvidaste igual el director de Aftra igual es Ventura Cacho Rubio tiene que ver otra parte me parece ¿no? si Cacho está en parte de la comisión Ventura es el director el presidente de Aftra es Ventura si y sabés no que Cacho Rubio es director incluso de premiaciones en los Estados Unidos puede ser porque yo la verdad que no sigo mucho de carrera porque la verdad que con todo respeto no es de mi época en realidad a veces es un poco más antiguo es como que no es muy contemporáneo es mucho mayor que nosotros pero vos sabés que Cacho tiene un programa con mi hija que les mando un beso a los dos y yo creo que es de esos pocos periodistas en Argentina que tienen el número de todos o sea han logrado vos lo escuchás a Cacho es amigo de Julio Iglesias de Luis Miguel es una locura eso te cuento una de una entrevista que todavía no se va al aire eso que hablamos de estudiar yo entrevisté a Robando Hangling viste groso escuché y le pregunto ¿dónde estudiaste? y me tiró algo así como no pibe yo a esa época no había para estudiar yo me hice en la calle y eso es lo que define porque en su época es verdad no sé cuánto voy a tener Rolando pero bueno yo lo escuchaba cuando era chico y ya era conocido y yo lo escuchaba en R.C. Positivo en Continental me dijo en mi época esto era todo en la calle salía a hacer notas escribir yo escribo y hablo bien y considero que lo pude ejercer y así yo lo ejerzo le digo si la verdad que tu caso es contado como el de Mirta como el de Susana entre comillas es como que hay pocos que realmente cuando sos grande no existía ahora está todo más moderno y se dice ah si se puede estudiar me tiró claro aquí hay razón porque a partir del ochenta y pico que nació tipo T aéter todo eso se volvió a una tecnicatura palpable tangible con tres años de estudio pero antes decían no esto salíamos a la calle escribimos lo juntamos con gente en baile charlamos escribimos y así me hice y me encantó esa anécdota porque tal cual me la pintó es increíble bueno pero vos fijate vos hablabas de Mirta de Susana son casos pocos son pocos casos igual cinco, seis o diez no más que eso son pocos casos pero ¿qué pasa? yo creo que lo más importante es o vos me decís ¿dónde radica la diferencia? para mí es la formación integral porque de repente viste uno de los años que he estudiado en mi caso son muchos y de mucho 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 estudio terminan modificando tu actitud frente al desafío laboral la actuación te da miles de recursos para el periodismo es obvio sin recontra la publicidad yo creo que es algo hoy por hoy que el periodista se enfrenta a un mercado donde si no sabés marketing sonaste o sea porque vos tenés que poder venderte claro en donde sea porque hasta para hacer un currículum y ofrecerte si vos aprendiste a verte como producto vos sabés que cuando yo estudié publicidad renegaba porque bueno yo quería algo más artístico pero entendí que la publicidad me iba a ayudar a venderme como artista como ¿entendés? pero una venda inteligente dirigida programada yo creo que todo lo que uno hace y estudia siempre hay que estudiar todo lo que se pueda porque te va haciendo la persona que sos otro de los casos ya para cerrar con el tema es el tema de cuando de locutores que el ICER cuando no existía mucha gente hacía una voz excelente y no sé si sabés que en un momento el ICER empezó a repartir carnet a la gente que se lo merecía ¿no? porque todavía no habían hecho la carnet ya estaban ejerciendo y necesitaban que el ICER te firme el permiso para las publicidades entonces decía estos que son destacados también serán 10 ¿no? en aquella época algunos están muertos pobres ¿no? pero es como que repartían los carnet de ICER aprobado locutor nacional matrícula 001 002 porque se necesitaba la firma y que las marcas te paguen por tu matrícula y como no había tiempo de estudiar en aquella época del auge de la radio te acordás aquella época 70 80 60 largaron un par de matrículas pocas pero muy merecidas ¿no? sin haber estudiado porque decían no vos sos re capaz frente al micrófono hacer locutor nacional porque el medio te precisa la radio fue muy fuerte ante la tele digo 50 60 70 solo había una radio en la cuadra a veces o en las casas había una con mucha se juntaba mucha plata para comprar una radio y la gente estaba toda abocada a la radio sí bueno la radio tuvo un auge impresionante y yo creo que la radio llegó para quedarse yo creo que la radio no se va a ir nunca porque es parte de la costumbre de la mayoría de las personas en Argentina yo creo que la radio es una de las cosas que va a sobrevivir porque es parte de una costumbre lo que sí creo que va como en extinción y creo que en esta pandemia en donde hemos evolucionado unos 10 12 15 años a nivel tecnológico está como desapareciendo y acá ¿por qué? porque cambió modificó el hábito del consumidor y es la televisión hoy por hoy la televisión si a vos no te ofrecen por ejemplo te dicen Matías ¿qué tal? ¿cómo estás? soy de Canal 13 buenísimo hola Matías ¿cómo estás? mirá te llamo de Telefe brutal pero por ahí el resto de canales a veces tu llegada tu popularidad tu masividad puede estar claramente mejor orientada en redes sociales en plataformas digitales sin pasar por la tele incluso viste que hay muchos actores que nunca pasaron por la televisión por la televisión de aire y están en Netflix continuamos con Noe hablando sobre los medios de comunicación y Noe tocaste un tema muy importante que es la gente que explota en redes sociales o plataformas como Netflix y no pasa por los medios tradicionales ¿no? ese fenómeno ¿cómo lo estás viviendo y viendo también? ¿no? bueno es impresionante ¿no? porque esta pandemia vino para ponernos en claro nuevas reglas de comunicación de estrellato si querés hasta de estrellato que yo lo vivo como te digo con mucha alegría creo que que uno sale a jugar este juego primero por vocación porque para hacer esto tiene que buscar mucho y después por formación por estudio porque lo eligió por amor ¿no? hay mucho de amor en esto en cuanto a a la televisión yo creo que la televisión hay dos cosas que para mí esta pandemia dejó en jaque y modificó una tiene que ver con la televisión la televisión hasta ahora venía siendo la que mandaba en el juego o sea vos para ser un periodista un artista un cantante que si yo tenías que salir en la tele y a muchos les queda todavía ese chip puesto no me van a hacer suponte nosotros que somos gente que en el caso mío laburo en un diario soy conductora está bien que yo salgo por la tele también no soy parte de la televisión pero no por ser parte voy a dejar de decir lo que pienso y siento y veo y es algo que es observable la televisión dejó de ser requisito en el camino a la fama y de repente ves artistas que llegan a plataformas digitales como por ejemplo los Netflix pero hoy hay un montón hablemos también de Spotify de HBO Premium bueno todo el pack de Amazon hay un montón de plataformas miles entonces vos imagínate que yo trabajo para Rufi Televisión que es una cadena de los Estados Unidos impresionante pero impresionante ¿no? sí y de repente se hizo como un crack ¿viste? en todo lo que es el sistema de medios porque vos podés ser conocido en todo el mundo y de repente salís a la calle en tu ciudad de origen y no te conoce nadie a mí me pasa mucho mira con el tema de Netflix me consume mucho la gente de España el otro día en un programa en el que estaba me hacen una invitación y me mandan el director de cine español asturiano Julio de la Fuente Santos me manda una invitación en vivo para saludarme con toda la producción del hogar que es una película que está en todas las plataformas estaba Luis Mótola que es un actor argentino que la rompe en España con mucho cariño porque son colegas del arte pero vos imagínate o sea yo soy súper conocida en España soy muy conocida porque al aliar tu nombre con el nombre de Mario Casas con Coronado con qué sé yo y al hacer un programa para Europa básicamente me conocen mucho allá con el programa me conocen muchísimo en Estados Unidos hay ciudades me escriben en inglés yo no la caso tanto y viste vos decís no lo puedo creer y de repente bueno aún no lo consumen pasa lo mismo con la música acabas de hablar de Spotify tal cual hay artistas otro de los cracks que para mí pasó fue el tema de las discográficas las discográficas eran monopolios que manejaban toda la industria y de repente el artista se dio cuenta de que podía ser independiente de que se podía producir de que podía solo con el conocimiento que le da la música y si se meten un poco a hacer producción producirse sacar su material tenés una María Becerra que te cuenta que ella fue música independiente que de repente le cayó por Instagram arrancó una invitación de G. Balvin y salió al mundo de un minuto para el otro yo tengo contacto con su manager y demás y puede ser impresionante hoy por hoy Mati a mí me visten para el programa de los Estados Unidos me viste era Marchesiani que es la misma marca que vive que viste a ti esto es a María Becerra y me visten a mí como periodista estamos manejando marcas internacionales y eso tiene que ver también con el público que a uno lo consume por medio de estas redes sociales que son internacionales yo pude conocer a Teguchi que es el primo de Mimi la mujer del Tiri el primo de Tirelli a Teguchi que es el organizador de la noche de Nueva York o sea que me invitan todos los meses le mandamos el aéreo porque hay gente que se maneja con toda la compañía del mundo el que le organizó la boda J-Lo o sea el tema de asumir qué pasa con nosotros cuando nos sacamos ese prejuicio todos los prejuicios pero ese prejuicio de que somos limitados y empezamos a ver que tenemos la libertad y que todo lo podemos que no hace falta más que tener nosotros mismos y hablo de libertad en todos los aspectos en uno enamorase a uno en uno enamora a una pareja en uno enamora a la profesión sacarse etiquetas y límites hace bien y bueno las redes sociales lo digital y este nuevo mundo que se nos abre como comunicadores nos viene a mostrar un poco que si nos animamos el camino está abierto para hacerlo y tenemos todas las llaves genial uno de los ejemplos más digamos resonantes son en tema ese no es el tema de de Duki y por ejemplo de Bizarrap que son gente que nacieron muy del under no pasaron por pocos programas de televisión o casi ninguno creo que Bizarrap nunca lo vi en una entrevista creo no me acuerdo pero muy difuso pero a la vez están explotando en spot y están explotando están en el top tem top fight Bizarrap leí ayer que estaba primero en reproducciones que es una locura ¿no? desde un cuarto en su casa al mundo ¿no? en su casa es una locura mirá Bizarrap estuvo hace dos días en el hormiguero un programa en España reconocido lo conozco reconocido pero vos llegas al hormiguero y consagrate como artista en Europa o sea chicos que ahí vamos a la realidad un mercado muy difícil el europeo es una persona muy formada en todos los sentidos son cibaritas del arte y lo tenemos a Bizarrap que la rompe ¿entendés? que es un músico impresionante que para mí marcan como vos decís son íconos ¿entendés? por ahí me pasa de estar viendo e investigando y ver que en la quinta avenida tenés el cartel de Tini de Lali de que estaba bueno creo que también elegante pero locura ¿no? locura y bueno y ahí uno toma conciencia de que acá pierde el que abandona el que sigue soñando un día de tanto tanto ir llega te voy a hacer las tres últimas para despedirte y una de las preguntas es ¿cómo te ves de acá futuro vos? ¿artísticamente? qué buena pregunta qué buena pregunta me veo haciendo radio es un proyecto que tengo a muy corto plazo con una figura que no puedo nombrar pero es muy importante a nivel nacional que implica también una masividad mía a nivel país y es muy fuerte muy fuerte va a ser un contenido ¿Tipo Cadena 3 podemos decir o no? Vamos para el lado de Mitre pero tiene esa trascendencia Cadena 3 es muy bueno un programa de radio potente con mucha energía súper positivo como elijo yo que sea mi vida me imagino el otro día me hicieron una propuesta también de España para ir a actuar en una serie que va a salir para Netflix estoy viendo cómo hacerlo porque bueno yo tengo un niño de 14 años tengo una familia de dos nuestro barco salió al mar así y me encanta pero bueno viste yo me veo como mamá para toda la vida entonces siempre evalúo si puedo estar lejos de Sandy mi hijo cuatro meses o seis que es lo que demandaría esto entonces estoy evaluándolo pero siempre tengo ese tipo de propuestas en un futuro inmediato también me veo en un escenario con muchos músicos de cuarteto no puedo decir a qué músico acompañan pero es una bomba estoy trabajando en un tema de cuarteto que también o sea nunca en la vida pensé que podía llegar a cantar canto pero nunca pensé que podía llegar a cantar cuarteto y un productor de una figura número uno en Córdoba me convocó para hacer no se imaginamos de quién pero bueno hasta acá está nada firmado obvio no hay que hablar claro y ahí estamos una cosa es cantar con un guitarrista y otra cosa es cantar con 16 músicos y con el número uno de Córdoba sí es un desafío brutal y si me preguntás me veo conduciendo siempre en lo personal me gustaría verme a futuro en una pareja porque es un formato que me gusta para el cual yo siento que tengo con qué viste que hoy estoy muy casada con mi profesión a cualquier hora igual que vos Mati porque a cualquier hora estamos cerrando entrevistas cerrando entrevistas cerrando entrevistas a las 11 12 de la noche es una locura pero es 24 7 siempre siempre trabajando muy enamorada en la profesión igual que vos estamos a punto del día pero yo creo que a mí me gusta mucho lo hablábamos también en privado el formato de pareja me imagino en esa situación sé que tengo con qué pero bueno me gusta también esto de aprender creo que uno en la vida va aprendiendo a priorizarse y es muy importante así que me veo haciendo ¿hablas de pareja radial o pareja personal en tu vida? no en la vida en la vida privada aspiro el día de mañana a tener una pareja que me haga bien y en lo personal en lo profesional siempre trabajo en grupo me toca me pone la vida en situaciones en donde yo tengo que ir viste delante pero yo soy del grupo a mí me parece que funciona así viste la jugada en equipo me encanta me gustaría mucho me lo propusieron el año pasado hacer un programa con con tres cuatro compañeros y en eso estamos también así que bueno hay mucha mucha movida mucho por delante la anteúltima no es un poco más privada íntima si la podés responder obvio ¿cómo ves el tema de la espiritualidad? crees en Dios en arcángeles en energías ¿cómo te paras frente a lo espiritual? yo soy muy espiritual de hecho soy naturalmente espiritual creo en Dios creo en el poder que tiene la naturaleza para modificarnos creo en la energía somos energía cada uno tiene la energía que era necesaria para este viaje hay gente por ahí que tiene energía más baja cuando uno se encuentra se complementa yo soy como una espiral ascendente ¿viste? tengo mucha mucha energía y mi desafío en esta vida es equilibrarla es bajar la intensidad pero me siento muy feliz con esta energía digo para mí funciona cuando nos encontramos con el otro con los otros yo creo que no funciona la pieza sola que funciona cuando nos encontramos y si soy muy espiritual trabajo mucho mi parte interior tengo ese rato al día donde me encuentro conmigo me pregunto si estoy haciendo lo que me gusta si soy feliz con lo que estoy eligiendo al tener este trabajo de actriz de tantos años y de tanto tanta vida yo creo que el actor fundamentalmente tiene que ser una persona honesta y buena si vos lográs ser mejor persona no digo que se logre el objetivo todo el tiempo es un desafío intentar ser mejor pero bueno ahí vamos cuando uno vive en el intento de ser un poco mejor se nota alrededor y una cosa que es clave para mí en esta carrera es ser buena gente porque esta no es una carrera para un día o depende de cómo lo tomes pero es muy importante ser buena gente y ser buen compañero porque son los compañeros los que te tiran el salvavidas cuando la carrera se vuelve más cruel genial y la última es siempre que yo hago un espacio en esta entrevista en mi canal para un mensaje que vos quieras dejar como madre como profesional de los medios a la gente que está viendo ¿qué te gustaría decir para ellos? Uy que se animen a soñar que no importa cuántos de sus sueños se realizan que sueñen que sueñen que lo piensen que se animen que que sean todos los libres que puedan que la vida es muy corta por ahí no nos damos cuenta de que en cualquier momento se nos puede apagar la luz que que hagan todo el bien que puedan que sean todos los felices que puedan que vivan con autenticidad no sirve hacer papeles para conformar a nadie ni nadie tiene tanto poder para que lo estemos conformando todo el tiempo uno tiene que ser uno y uno siendo uno es lindo y eso animarse a ser uno mismo amar con libertad soñar con libertad trabajar con libertad animarse a ser probarse probarse no limitarse eso me gustaría que nos sacáramos las etiquetas de todos los mandatos que vienen con nosotros del no lo podés hacer así no se quiere esto no lo podés sacarte todo eso y sencillamente ser que en el camino aparecen las personas que celebran eso Genial Loe muchas gracias por tu tiempo esta entrevista te subía a las redes de etiquetos y da vuelta al mundo como quien diría en este caso vamos a ver hasta donde llega que este mensaje es bueno que llegue a todas las personas que quieren soñar que no se animan con una profesión que tienen que tienen ataques de pánico que tienen miedo que tienen desamor que están tristes que están sin familia que siempre los medios de comunicación y la radio están siempre para acompañar a la gente ¿no? Bueno tal cual yo sí te agradezco te quiero primero que nada agradecer el espacio lo buen compañero que sos lo eximio periodista que sos una bomba como profesional y mucho más como persona este programa tiene muchísimo trabajo de producción es impresionante lo que haces y bueno enaltece al invitado enaltece a la figura que tenés del otro lado gracias por todo ese trabajo por tu tiempo y bueno por el condimento personal que lo das que hace que sea absolutamente único gracias Noe te agradezco mucho por tu tiempo gracias a vos un beso grande te quiero mucho yo también un beso grande un beso para toda la gente que lo vea gracias Mati gracias